¡Levántate y Cárdenas! Bueno, ya. Pues soy yo, Juan Manuel Montilla, más conocido como el Lang. Sí, esa persona tan... Torcida. Rara al caminar. Con una panza que detrás se esconde su abdominal. Ese soy yo, ¿sabes, Martita? Sí, hombre, mi compañero en el programa de Javier Cárdenas. Ese jefe tan... Tan grande. Tan fuerte. Tan... Sí, con una espalda tan... Sí, sí, como un ropero abierto. ¿Verdad? Y Alejandra, que siempre dice cosas... La comedora de hamburguesas. Las rumores, rumores. Que esa vez es tan exuberante ahí. Sí, sí, con un pectora tan... Vamos a ver, Martita. ¿A ti qué pasa? ¿Que todo te parece tan... Hombre, es que todo es muy... Entonces, Toni Martínez también es muy... Sí, sí, con una melena tan... Venga, hasta luego, Marta. Hasta luego... ¡Supri! Gracias por ver el video